Alertor es un sistema de monitoreo y alarmas en tiempo real de valores medibles de sensores en cadena de frío y de calor para diferentes industrias mediante la instalación de un dispositivo innovador con una aplicación móvil y una herramienta de gestión web. Alertor es un sistema que brinda seguridad y protección. La plataforma envía reportes e informes a pedido del usuario, automáticos y programables, para el control de temperaturas y de otros factores de manera muy estricta. Industria farmacéutica, laboratorios, vacunatorios, alimentos fríos o congelados y muchos más que necesitan saber en tiempo real si están teniendo algún desperfecto para así poder solucionarlo. Alertor asegura la cadena de frío en productos como medicamentos y drogas, muestras, reactivos, vacunas, alimentos en supermercados, frigoríficos y productos congelados. Permite la ejecución de tareas correctivas en el momento, evitando el descarte del producto monitoreado a través de las advertencias tempranas y envíos de comandos a distancia. Unidad de medición. Una comunicación innovadora. Captura, transmisión y recepción al instante. Se provee un centro de monitoreo con recursos para observar el estado y la integridad las 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el año. Llegó Alertor. Llegó la innovación tecnológica. ¡Gracias por ver el video! Gracias.